Presenta Petrobras 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 ser embajador internacional del producto anti-caspa del VIV y la movida corresponde obviamente a que este artículo tiene una gran participación en el mercado español especialmente en el segmento masculino estas fueron algunas de las noticias del marketing deportivo mundial más importantes vos seguí ahí, no te muevas seguí mirando el otro partido Empieza el partido Disfrutalo más con Bad Wazer La cerveza que mejor pasa porque es más suave y refrescante Bad Wazer se toma como ninguna Seguimos compartiendo esto que es el otro partido donde hay cosas que no ves pero pasan y Juancho Perena que es el gerente de marketing de Cotilla Argentina nos va a contar un poquitito cómo es manejar desde la parte de desodorantes y de perfumes una marca como Adidas cuando le va bien Adidas ¿te repercute en el mundo de los perfumes o no? Por supuesto la verdad empezando con la pregunta es muy divertido antes que hablar del negocio y del negocio puntualmente de desodorantes obviamente repercute más que nada por el lado de la licencia nuestra mecánica en nuestra compañía trabaja a diferencia de la gran mayoría con casi el 100% de las marcas son licencias en donde como sabes hay celebrities hay diseñadores de moda en nuestro caso es una marca una marca de deportes que no es muy común porque la mayoría de las marcas tienen su propia edición cosmética o toilet y Adidas decidió desde hace 10 años para cerrar ese negocio exacto hace 10 años manejamos la marca para la categoría cosméticas a nivel mundial yo vi el aviso de Zidane y claro me imagino que cuando aparecen jugadores de estas características te levanta la venta si, si, por supuesto eso es parte del contrato y del acuerdo que tenemos con nuestro licenciatario con Adidas Mother Brand en donde ellos nos proveen de caras que en ese momento están vigentes y son actuales para comunicar nuestros productos contame Juan vos podrías proponerle por ejemplo yo que si, acá en la Argentina a Messi, Riquelme jugadores de Adidas o no? Gago? yo podría proponer cualquier cosa pero es muy raro no te lo van a comprar que lo acepten porque Adidas es el que tiene obviamente el negocio de Adidas pasa fundamentalmente es una marca europea y el principal negocio está en Europa y nuestro departamento de marketing que es contacto con la gente de Adidas Ropa está en París y ellos negocian directamente con Alemania y como para la gran mayoría de los productos nuestro negocio Latinoamérica implica un porcentaje muy chiquitito entonces el poder de influir en qué figura tomamos es bastante poco probable vos por ejemplo negociás con Adidas que en los locales Adidas haya productos o tenés libertad de venderlos donde se te antoje en los locales Adidas no vendemos productos por el momento porque eso es parte de un acuerdo internacional la gente de París que es el contacto con la marca maneja desde las imágenes como hablábamos antes los royalties y las posibilidades o no se puede o no se puede de la marca pero si el tema de la comercialización es 100% responsabilidad nuestra y decidimos nosotros a dónde vender no hay una sugerencia de ellos en tienen que estar por ejemplo en Carrefour en un ratito vamos a contar dos cosas si te parece bien Juan qué se puede y qué no se puede con una marca como Adidas y por qué por qué Zidane tiene esa cara me lo vas a contar en un ratito y me lo aviso porque uno no quiere y dice si no me está vendiendo bueno me lo va a decir en un ratito Juancho Perena es que en este marketing de Cotí que vino a compartir con vos y conmigo esto que es el otro partido